Me caía un mensaje a mi celular mientras estaba yo haciendo ejercicio. Y me dice alguien, ¿por qué la comentocracia se dedica a atacar tantos ocho? ¿Y qué quiere? ¿Que gane Morena? ¿Que tenga mayoría calificada en el Congreso? ¿Que acabe con la Suprema Corte y acabe con el INE? Y me caía un pensado, no, me parece muy buena idea hacer con que no está pasando nada y así Claudia Sheinbaum puede ir en caballo de hacienda. Esa sería no solo una traición a las convicciones, a la democracia, al periodismo, a quienes nos toque desde esa trinchera. ¿No es decir la verdad? Ah, no, vamos a hacer como que la campaña del Sochi va increíble. Oye, hermano, pero si es tropiezo tras tropiezo, a esa convulsión me refiero. O sea, esta persona que te habló para decir, oye, ya no chingan ni chingan. Oye, ¿de dónde me hablas? ¿De qué partido hablas? ¿O eres de las 4T? Porque las 4T es igual. Igualito. Es igual. Están reaccionando igual, hermano. Exacto. Oye, ¿pero por qué hablan del presidente? ¿Cómo no vamos a hablar al presidente si la caga diario? No, no, es faltarle a la patria, güey. O sea, no pueden tocar al presidente. ¿Cómo no lo vamos a tocar si es un funcionario público? Es lo mismo. Igualito. Exactamente. Entonces, por eso es bendito este lugar. Más allá de las porras y de las pasiones, está la puta verdad.